En este video les voy a hablar sobre becas para estudiar en la Universidad de Anáhuac. La verdad es que estas becas están súper interesantes porque no necesitas ni un promedio mínimo, ni un currículum súper pro, ni actividades de beneficio a la sociedad. Lo único que tienes que hacer es pues concursar y obtener uno de los primeros lugares. Estos concursos van desde matemáticas, español, hasta gastronomía. Así que la verdad estoy segura que vas a encontrar uno acorde a tus talentos y también algo súper interesante es que en esta beca pueden participar estudiantes extranjeros siempre y cuando estés estudiando la preparatoria pues aquí en México. Así que si quieres saber cómo puedes obtener cualquiera de estas becas, te recomiendo que te quedes todo el video ya que va a estar súper interesante. Hola a todos, si este es el primer video que ves en mi canal, te recomiendo que te suscribas ya que hago videos sobre becas para estudiar en la universidad, posgrado o maestría tanto en México como en el extranjero y la verdad es que todas son oportunidades súper únicas. También les hablo sobre mi vida universitaria y foránea ya que estudio en la Universidad de Monterrey y pues de vez en cuando también estaré haciendo videos de lifestyle y cosas de este estilo. También les recuerdo que si les gusta este video le den like. Muy bien y como ya lo dije en la introducción del video, el día de hoy les voy a hablar sobre becas que la verdad son oportunidades súper únicas para estudiar en la Universidad Anáhuac. Esta es una de las mejores universidades actualmente para estudiar en México y pues gracias a estos concursos o becas concurso, podrías estudiar tu licenciatura en esta universidad con una beca del 100%. Y la verdad este video ya se los debía desde hace un buen de tiempo pero la razón por la que me tardé tanto en hacerlo es debido a que estaba esperando a que saliera la convocatoria de las becas del 2021 pues para que ya estuviera la información actualizada. Y pues aprovechando que ya salió pues inmediatamente quise hacer este video. Y antes de comenzar con el video les voy a decir los requisitos que en general están en todas las becas. ¿Qué les voy a decir? Algunas de estas becas son sólo para determinadas carreras o para determinadas escuelas, ya sea la escuela de negocios, la escuela de ingeniería, la escuela de humanidades, etc. Pero pues en caso de que alguna de estas becas sea exclusivamente para una carrera pues yo se los estaré diciendo. La verdad es que la mayoría son abiertas a cualquier carrera entonces no se preocupen. Primero que nada debes de ser un estudiante de bachillerato inscrito en cualquier institución del país, ya sea pública o privada. Entonces si eres un estudiante por ejemplo de Venezuela pero actualmente estás estudiando en México pues sí podrías participar por cualquiera de estas becas. En cambio si eres un estudiante pues de Venezuela pero pues estás estudiando en otro país que no sea México pues lamentablemente no podrías concursar para estas becas. O sea básicamente debes de estar estudiando en México. Debes de contar con máximo 19 años en la fecha que inicia el concurso. Si ya tienes 20-21 pues no podrías participar. Y pues también obviamente por razones de que pues es un concurso no debes de tener ningún familiar que sea miembro del jurado. La verdad es que esto estaría súper raro pero pues puede pasar. Y también otra regla un poco extraña es que no puedes participar por estas becas si ya has ganado uno de estos concursos con una beca del 100%. Si tú participaste en uno de estos concursos y ganaste una beca no sé del 50% pues sí podrías participar de nuevo. También otra cosa súper importante para el caso de la convocatoria de este año es que debes de registrarte en la página de internet que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video antes del 29 de enero del 2021 que es cuando se cierra la convocatoria de todos estos concursos. Entonces pues la verdad yo les recomiendo que se inscriban desde ahorita pues para que se esperan si ahorita no tienen que hacer nada. Los concursos inician hasta después de esta fecha. Y también algo súper importante es que el día del concurso de acuerdo al que vayas a ir debes de presentar una constancia de estudios o tu credencial de la escuela pues como una manera de comprobar que estás estudiando en una institución de aquí de México. Y estos son básicamente los requisitos que tienen todos los concursos. Ya sea algo más específico pues yo se las estaré diciendo. Ahora sí vayamos a ver todos los concursos que hay disponibles que la verdad son un buen. Muy bien y el primer concurso es uno llamado Octavio Paz. Este concurso es de expresión oral y escrita. Entonces si tú eres súper bueno en español, si te encanta leer y todo ese tipo de cosas pues tú estarías súper bien en este concurso. Y este concurso tiene tres etapas. El primero es un examen de conocimientos pues de gramática y cosas así de español. La segunda etapa es que debes de presentar un ensayo de un tema que pues te van a decir. Y la tercera etapa es que debes de presentar oralmente este mismo ensayo. Para el caso de esta beca se premia desde el primer al décimo lugar. Si tú obtienes del sexto al décimo lugar tú tendrías un 50% de porcentaje de beca pura. Si obtienes el cuarto o el quinto lugar tú obtendrías un 60% de beca. Si obtienes el tercer lugar tendrías un 70% de beca. Si obtienes el segundo lugar sería un 80% y en caso de que obtengas el primer lugar pues sería una beca de 100%. O sea, una beca completa. Y en caso de que resultes ganador en este concurso puedes escoger la carrera que quieras. Y también algo súper importante que debo de recalcar es que todas estas becas, o sea, son becas 100% puras. No están combinadas con ninguna clase de financiamiento ni de préstamo ni nada. No tienes que pagar nada al finalizar tu carrera ni nada de esto. El siguiente es un concurso de programación que se llama Alan Turing. Para el caso de este concurso es por equipos. Y si obviamente resultan ganadores pues todos los integrantes del equipo tendrían el mismo porcentaje de beca. En este básicamente vas a tener que diseñar y programar un algoritmo de acuerdo a lo que te diga el jurado. Y pues aquí más que nada es para aquellos que quieren estudiar ciencias de la computación o todo eso y que son súper buenos programando y todo ese tipo de cosas. Para el caso de este concurso va a haber tres lugares. El tercer lugar tendría un 50% de beca para cada integrante. El segundo lugar tendría un 60% de beca para cada integrante también. Y el primer lugar tendría un 70% de beca también para cada integrante. El siguiente es un concurso de responsabilidad social. Esto está súper bien si tú eres una persona súper altruista con un perfil de querer ayudar a tu comunidad y todo este tipo de cosas. Y en este deberás de crear y desarrollar un proyecto que sea sostenible con impacto social y replicable que contribuya al desarrollo humano. Mejore ciertos problemas sociales y también que brinde algunas soluciones medioambientales. Para el caso de este concurso sí va dirigido únicamente a una licenciatura que es la de dirección en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Y para este concurso hay tres lugares. El tercer lugar obtiene un 40% de beca. El segundo lugar un 60% de beca. Y el primer lugar un 80% de beca. El siguiente concurso es de poesía en inglés y el nombre es Robert Frost. Este concurso está especialmente dirigido para aquellas personas que dominan súper bien el inglés y que además les encanta este tipo de literatura. Ya que deberás de demostrar tus conocimientos mediante la realización de un examen, la redacción de un poema y la expresión del mismo. O sea, vas a tener que presentarlo. Y esta beca únicamente aplica a cualquiera de las licenciaturas dentro de la Facultad de Humanidades. Y habrá tres lugares que se premiarán. El tercer lugar obtendrá un 60% de beca. El segundo lugar un 80% de beca. Y el primer lugar un 100% de beca. El siguiente concurso es de matemáticas. Y en este es para aquellas personas que pues aman los números y todo este tipo de cosas. Y tendrás que comprobar tus conocimientos de matemáticas dentro de las ramas de álgebra, geometría, cálculo diferencial, trigonometría y probabilidad mediante dos exámenes escritos que es la primera fase. La segunda fase sería un cartel explicando algún tema matemático. Y la tercera una presentación final. Este concurso vale para cualquier carrera de la Universidad de Anáhuac. No tienes que estudiar matemáticas o algo parecido. O sea, es totalmente abierto. Y se premiarán a los 10 mejores estudiantes. Si obtienes del octavo al décimo lugar, tendrías un 50% de beca. Si obtienes del cuarto al séptimo lugar, obtendrías un 75% de beca. Y si obtienes del primer al tercer lugar, tendrías un 100% de beca. Entonces pues como ven aquí las probabilidades de obtener el 100% son muchísimo mayores. El siguiente concurso es para aquellos que les gusta construir cosas, ya que consiste en una carrera de aerobotes. Y se trata del concurso Alexander Graham Bell. El guate tiene que ser capaz de avanzar por un canal de agua en el menor tiempo posible. Y este concurso es en equipos de tres personas. Entonces te aconsejo que armes súper bien tu equipo y se premiará a los tres mejores equipos. El tercer lugar tendría un 30% de beca. El segundo lugar tendría un 50% de beca. Y el primer lugar tendría un 70% de beca, pues obviamente para cada integrante del equipo. Y este concurso tampoco está destinado a ninguna carrera en específico. Tú puedes estudiar lo que quieras. El siguiente concurso es de historia. Y básicamente tienes que responder a la pregunta de por qué es necesaria la historia en el mundo actual. Y pues para esto debes de elaborar y presentar un ensayo con reflexiones y argumentos que pues contesten a esta pregunta. Y en el caso de este concurso debes estar interesado en cualquier licenciatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anáhuac. Y se premiará a los tres mejores estudiantes. El tercer lugar obtendrá un 60% de beca. El segundo lugar obtendrá un 80% de beca. Y el primer lugar obtendrá un 100% de beca. El siguiente concurso debe ser una campaña de prevención en salud mental. Y pues básicamente yo siento que quedaría súper bien para este concurso alguien que quiera estudiar psicología, psicopedagogía o cosas de este tipo. Pero pues está abierto a cualquier carrera. Y básicamente tienes que diseñar una campaña que busque el bienestar integral de las personas. Y se premiará en este caso a las tres mejores campañas. El tercer lugar tendrá un 40% de beca. El segundo lugar un 60% de beca. Y el primer lugar un 80% de beca. El siguiente concurso es Anáhuac Actinver. Y es un concurso nacional de inversiones en bolsa. Entonces queda súper bien si quieres estudiar algo relacionado con negocios, finanzas, contraburía, etc. En este caso debes de desarrollar un emprendimiento de manera realista durante un mes. Y este emprendimiento entrará en un simulador de compra y venta de acciones de empresas listadas en la Bolsa de Valores mexicana. Y algo súper interesante es que este simulador tendrá información 100% real. Y se premiará a los tres mejores estudiantes. El tercer lugar con un 40% de beca. El segundo lugar con un 60% de beca. Y el primer lugar con un 80% de beca. El siguiente concurso es un concurso de economía aplicada. En este deberás de comprobar tus conocimientos sobre economía a través de un examen escrito. Y también tendrás que desarrollar y analizar un tema actual sobre la economía aplicada que tendrás que presentar ante un jurado. Este concurso será únicamente destinado a licenciaturas que tengan que ver con negocios y economía. Y se premiará a los tres mejores estudiantes. El tercer lugar con un 40% de beca. El segundo lugar con un 60% de beca. Y el primer lugar con un 80% de beca. El siguiente concurso la verdad es que me llamó bastante la atención y creo que se me hizo hasta súper divertido. Y se trata de un concurso culinario digital. En este pues básicamente tendrás que cocinar. Y la primera etapa de este concurso es que deberás de hacer un video en el que muestres la receta de un plenillo fuerte. De acuerdo a las especificaciones que estarán en las bases del concurso. Y en caso de que pases a la segunda etapa tendrás que presentarte en la Universidad Anáhuac. Y tendrás que elaborar un postre ya sea frío o caliente. Y este concurso está dirigido a cualquier licenciatura dentro de la Facultad de Turismo y Gastronomía. Entonces si quieres ser chef pues creo que estaría súper bien. Además de que la Universidad Anáhuac es buenísima en gastronomía. Ya que pues tiene varias certificaciones internacionales según lo que he visto. Y en este concurso se premiará a los tres mejores platillos. El tercer lugar tendrá un 50% de beca. El segundo lugar tendrá un 70% de beca. Y el primer lugar tendrá un 90% de beca. El siguiente concurso es de Strategic Management. Y básicamente consiste en que debes de explorar los desafíos operativos de una empresa. Y debes de recomendar acciones para mejorar la productividad y atención al cliente. Debes de realizar una propuesta escrita y una presentación final pues para defender tus ideas. Este concurso es por equipos de dos personas. Y si ganas este concurso únicamente podrás elegir una licenciatura dentro de la Facultad de Ingeniería. Y en este concurso únicamente se premia a los dos mejores equipos. El segundo lugar obtiene un 70% de beca. Y el primer lugar obtiene un 90% de beca. Obviamente a cada integrante. El siguiente concurso es FIT, Pedagogía en Acción. Y pues va específicamente hacia personas que están muy interesadas en el aspecto educativo. Ya que pues también únicamente podrás estudiar la licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa. Debes de diseñar un plan de intervención educativa para resolver alguna problemática de tu entorno. Y este concurso premiará a los tres mejores proyectos. El tercer lugar con un 60% de beca. El segundo lugar con un 80% de beca. Y el primer lugar con un 100% de beca. Y el último concurso es Naming Chemistry. Y en este debes de diseñar de manera creativa un juego de mesa para el aprendizaje de las tres nomenclaturas químicas. Que son la tradicional, la STO y la UPAC. Y debes de estar interesado de estudiar una licenciatura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac. Y en este concurso se premiará a los tres mejores juegos. El tercer lugar con un 60% de beca. El segundo lugar con un 80% de beca. Y el primer lugar con un 90% de beca. Y pues básicamente esos fueron todos los concursos. La verdad es que como ven son un buen. También algo importante es que obviamente yo solo se los describí de esa manera muy general. Porque pues obviamente si no este video iba a durar horas. Y no queríamos eso, ¿verdad? Entonces si tú estás interesado en cualquiera de estos concursos. Cada uno tiene unas bases específicas. Y por ejemplo para los concursos de matemáticas o de redacción. También hay guías de estudio para que pues puedas repasar los temas que se te van a preguntar. Y pues no llegues a saber que totalmente en blanco. Y toda esta información pues se las voy a dejar en los links de acá abajo. Ahí está la página de los concursos académicos de la Universidad de Anáhuac. Y pues cada concurso obviamente tiene como sus bases, su manera de hacer. Y pues también sus fechas. Cada uno es totalmente diferente. Por ejemplo el de gastronomía a la primera etapa es virtual. Pero el de matemáticas desde el inicio es presencial. Y pues cosas así para que pues también lo tomes en cuenta. De cualquier forma si tienes cualquier duda pues me la puedes preguntar en mi Instagram. Solo pues o sea si tenganme un bordo de paciencia. Porque últimamente he estado súper ocupada. Y pues estoy teniendo más mensajes. Pero pues tengan por seguro que les voy a contestar. Y también antes de que me manden cualquier duda. Por favor revisen las convocatorias. Ya que generalmente las dudas que me mandan pues están en las convocatorias. Y pues así nos ahorramos tiempo a ambos. Así que esto fue todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. El propósito de este video era dar a conocer estas becas. Que la verdad no mucha gente conoce. No olviden suscribirse si es que no lo han hecho. Y darle like a este video. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.